¡Hola! ¿Qué tal? Hoy vamos a hacer unos pastilleros gigantes en forma de pastillas Habéis oído bien, pastilleros en forma de pastillas Y las pastillas más comunes son las redonditas en forma de aspirina Así que para empezar utilizaremos una cajita redonda Esta ya viene con divisiones pero si no las podéis hacer con unos cartoncitos Y vamos a forrarla con masa elástica para que parezca una pastilla de verdad Eso sí, una pastilla gigante Pastillas hay de muchísimos colores, yo diría que de casi todos Así que elegid el color de la masa elástica que más os guste O que más vaya con la decoración de vuestro cuarto, por ejemplo Nosotros vamos a hacer esta pastilla gigante redonda de color rojo Así que forramos ambas partes de la caja Y alisamos bien con las manos para que no quede ninguna grieta Y recortamos el excedente con unas tijeras Ya sabéis que la masa elástica o pasta flexible seca al aire Así que no necesitáis hornearlo Si no, lo podéis hacer también con fimo o arcilla polimérica Y ahora para darle más realismo con una brocheta o un palito Vamos a hacerle un surco en el medio para que parezca realmente una pastilla gigante Y listo nuestro primer pastillero Vamos a hacer ahora una de estas pastillas que son más alargadas También nos va a valer de pastillero O también ya sabéis que podéis guardar ahí vuestros accesorios o material escolar Para eso utilizaremos una cajita rectangular Y vamos a forrarla por entero con masa elástica Yo creo que es más fácil forrarlas enteras con las cajas cerradas Y después dividir la tapa y la base Modelamos bien con los dedos para que no quede ninguna grieta Y alisamos todo lo que podamos Cuando ya tengamos la forma deseada De nuevo con una brocheta o con un palillo Vamos a marcar la parte central En esta ocasión de manera horizontal Para dar la forma a nuestra pastilla Y ahora sí con un cúter vamos a separar la tapa de la base Simplemente tendremos que cortar por el medio Ya que nuestra caja medía lo mismo arriba y abajo Y ya está Aquí tenemos nuestro pastillero gigante para guardar lo que queramos Aparte de pastillero como os he dicho antes Se puede guardar material escolar como clips o pendientes o pequeños accesorios E incluso lo podéis utilizar como dulcero y poner dentro pequeños dulces Para regalar en un cumpleaños Y vamos con el tercer pastillero En este caso en forma de píldora Las píldoras a diferencia de las pastillas Tienen la medicina en el interior y se dividen en dos partes Para eso vamos a utilizar una pequeña botellita Masa elástica y film o papel de cocina o plástico de cocina Para proteger la botella y que no se pegue la masa elástica Así que la forramos bien Y vamos a cubrir la parte de abajo de la botella Con la masa elástica del color que más nos guste Más o menos 3 cuartos de la botella Le damos forma y retiramos el plástico Para poder separar la botella de la masa elástica Veréis que sale muy fácilmente Pues dejamos esta formita aquí a un lado Y vamos a hacer el otro lado de la píldora Y para ello forramos de nuevo la botellita Y en este caso forramos la parte de arriba Con un color que contraste bien Por ejemplo el blanco o el amarillo Si hemos forrado de rojo la parte de abajo En este lado es donde quedará el tapón de la botella Y en el otro lado la base Vamos a recortar los bordes Para que encajen bien el uno con el otro Y quede perfecto bien recto Y veis en un lado colocamos el tapón Y en el otro lado colocamos la base De esta manera parece una píldora Y cuando desenroscamos se puede utilizar perfectamente Y listo Super píldora gigante para guardar dentro Chucherías o pastillas o píldoras de verdad Pues ponedme en los comentarios ¿Cuál de las tres pastillas o píldoras os ha gustado más? ¿Os ha parecido más divertido? ¿Para qué las utilizaríais? Si os parece buena idea para decorar vuestra habitación O mejor como dulcero O incluso mejor para guardar vuestros accesorios O material escolar Recordad que tenemos muchos otros canales Que os van a interesar seguro Si aún no los conocéis Tenéis los links en la descripción del vídeo Y ahora que podéis ver Pues como hacer unos monederos reciclados de frutitas Un beso y nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Gracias!